Vale, entonces, a ver, lo que hicimos fue, para terminar el directo, poner trampas, ¿no? De conejos, tenemos una por ahí, y la otra, la otra por allá ¡Hostias! ¿Ha caído el lagarto, Toto? Vale, pero se va a escapar, ¿no? ¿O qué? Claro, ¿cómo funciona esto? No entiendo ¿Cómo funcionan esas trampas? Objetivos de hoy, pues seguir terminando la base, pase lo que pase Y... continuar explorando las cuevas Ni más ni menos Flechazo dentro de la jaula, no tengo ni idea de cómo irá, la verdad Y es que no he usado nunca esas trampas, tío Nunca Buenas, del King Magician 910, muchas gracias por ese doceado mes A tope El equipo acuático lo tengo ya Ya lo tenemos, ya lo tenemos Tengo la motosierra también Vale Entonces me voy a poner con esto Para empezar A ver si puedo cazar algún conejete, loco Si podemos hacernos ya la bolsa de palos Pues es un coñazo tener que estar Soltándolos todo el rato Sí, la pipa de bengalas Mira, podemos ir hoy a por ella Eso está en la nieve El pistolón de bengalones Por cierto Había que ponerse esto por aquí Vamos a ponérnoslo en... El 2 Vale ¿Esto me va a dejar quitarlo ya por fin o no? Sí ¿O era este? Es este Este tronco está bugado, tío No deja romperlo Una cosa espectacular Una cosa espectacular, chavales Buenas, Carlitos Buenas noches A tope Minecraft es un juegazo, tío Que no te engañen sus gráficos Es un buen juego de supervivencia El padre de todos, de hecho Venir, venir a jugar Venir, venir aquí a jugar Venir, venir Vale, uno Uh, ese saltó la trampa Pero no se la comió Están saltando las trampas Pero no... En dirección opuesta Ese sí se la comió bien Ese sí se la comió bien Uno menos Tengo que tener ya la entrada hecha, tío Para poder cruzar yo Venir, venir Joder, han venido Han venido un huevo Han venido un huevo Se comen las trampas O estoy frito Vamos, vamos No dudéis Uno menos Headshot Insta kill Vamos, vamos No dudes, no dudes Oh, qué perro Cómo saltan, eh Vale, otro muerto Queda uno Ese se pira ya Vale, pues han caído varios Uno, dos El del flechazo Tres, cuatro El quinto se ha pirado Se lo gameplay did before Vi un... Vi un gameplay Pero era un gameplay muy corto Un short de esos Ha salido un gameplay más largo Y ahí para barbacoa Correcto Ahora venimos con el carrito De los helados Vale, me falta Cuerda para estas Se vienen Armsis Vamos a dormir, eh Si vienen Que sea ya de día Porque como vengan Ahora de noche No veo nada De día Vale Igualmente hay por la zona Peña, eh Los habéis oído ¿No? ¿Qué tal? Ziggs, hello A ver Este debería de estar seco ya Quizás han ido, eh Pero los escuché Vale Pues... Pues, pues, pues Te diría de... Ahí tenemos una cueva Pero te diría de... Ir hacia allá, ¿no? El yate le tenemos allí Vamos a ir hacia esas de allí Que no las tenemos marcadas Sí, va a haber especial un millón Estaba esperando a que me llegase la placa Para ponerme con él Porque en el especial millón Quiero enseñar también la placa Aquí ¿Había que ponerlo directamente o...? Ahí Da igual, ¿no? No, 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 no No, 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 no Quiero encender este Hay que encenderlo primero, ¿no? ¡Bum! Vale, pieza Balas Y un trolex De regalo Joder, Genu Ya se acercan los domingos Joyful The Last of Us ¿Cómo estamos, Daniel? Lo queíte Muchas gracias por ese séptimo mes Maquinón Los domingos de The Last of Us No entiendo No le he pillado Muchas gracias Maquinón Ah, bueno Que quizá allí Donde vives tú Son los domingos La serie, ¿no? Aquí es que son los lunes No hay cuerdas por aquí Sí Cuerditas, cuerditas Y aquí hay otra cuevita Pipipipa Que vamos a entrar del tirón Del tirón Buenas, Tomis ¿Cómo estamos, Maquinón? No veo Nada Nada de nada Mis panas Buenas Brandyskies Triple 6 Muy buenas Muchas gracias por eso Taumes Thank you very much Menudo cavernón, ¿eh? Buf Buenas 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 Vamos a ver que tenemos por aquí Ahí hay una bajada Aquí hay un tío muerto Hostias Tenemos un problema Houston El primer cooman que vamos a cazar Vamos a manenarlo Cuidado que hay de los pequeños también Joder Que no venga, que no venga Perro Se lo ha cargado Mierda, que falso, ¿no? Ahí esquive Es que hay que esquivar en el último momento Si no te da Igualmente Cuidado Me cago en todo Vestida de toro Sí, sí Pues estos vienen a base Estos mendas vienen a base Quieto Anacleto Vale, muerto Ok Cuerdita No puedo cogerla ¿Por qué? Ahí Gracias Vale Pues limpio A ver dónde conduce esto Vamos a pintarnos Ya Ya Me queda un Un este de armadura solo Dos Hemos pillado aquí bien Mm No De acuerdo Todas ¿Por qué? No 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 joder otro ya no me queda más dinamita hay toklut23 muchísimas gracias por ese pedazo de sub, thank you very much a tope bebés cuidado, cuidado perro fuera que me caigo, que me caigo, cuidado hasta luego a dormir la mona es el que está abajo por aquí continúa y esto donde lleva ahí bebé, si no hay una virginia, que raro ahí está la virginia míralo de la que hablábamos vamos un momentito a ver que hay por aquí otra cinta otro muerto otro muerto esto es que voy full ya y esto es una salida, no? creo que sí vale la parte de allí donde está virginia conduce a una zona que ya hemos estado si no me equivoco a ver mapa te lo digo ahora mismo si pero hay un camino por allí que no he visto justo se mueve hay que tener cuidado con esa cuidado cuidado, cuidado o la que ¡Suscríbete! ¡Bum! ¡Sacalaca! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Relax! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Cuidadito! ¡Voy sin armadura! ¡Qué falso tú! ¡No se quemó! ¡Falsísimo! ¡Me cago en todo! ¡He derramado mi cerveza encima del escritorio mientras destruye a esto! ¡Muchas gracias! ¡Lechuga pendeja! Por ese décimo mes Vale, muerta Dame esto No la quería explotar Porque ya sabéis que si la metes varias piñas a estos bichos Estallan en mil pedazos Y no les puedes quitar la piel ¿Sabes? Y me interesa pillar la piel Ahora mismo Vale A ver qué hay por aquí Además de peña muerta Pulmones y demás Joder macho Cómo fallo esa Ahí, ahí Reza, reza Toma Sigue rezando Máquino Sigue rezando Tutankamón Headshot Vale, por aquí nada de nada Vamos a ver Ahí tenemos otro tieso Es que en esta cueva estuve yo, creo ya Desde el otro lado, eso sí Entré desde allí Juraría Vamos a hacer aquí un guardado Y a ver esto donde lleva, tío Flechitas Gasolino Yo juraría que aquí estuve, tío Juraría, eh ¿Cómo estamos, Naneto? Muchas gracias por ese tercer mes Thank you, thank you Thank you very much Más bebés ahí Oh, oh Tío Tío ¿Dónde está mamá? ¿Dónde tenéis a mamá? ¿Dónde tenéis a mamá? Rata Ya me quito la armadura que me quedaba y me la quito Igual no estuve aquí, ¿eh? Yo estoy yo mamado Me suena a mí que sí No me suena, desde luego La piel de Virginia, lo que pasa es que esa armadura es mejor guardarla, tío Si me veo muy jodido de vida, sí Pero ahora que voy full vida Mejor guardarla ¡Sí! Han comido a Parry los dos A la lona Hostia, que me mata tú Cuidado, eh Cuidadito, cuidadito tú Que me mata el tieso este Es que me quedo pillado aquí Me quedo pillado con las piedras, tío What the fuck Vale, ahora nos curamos Y nos quitamos la armadura Vale, lo que pasa es que, claro La curación tarda en esta dificultad No es instantánea Estuvo cerca, sí, sí La linterna no tiene pila ya, creo Poca Ahí está Vale, a ver Por aquí podemos subir O tirar por ahí Vamos a tirar por aquí a ver qué pasa Coman, creo Uff, lo que hay ahí Vale, tenemos un Armsey Y bebés ¿Cómo lo ves? Entonces Vamos a hacer una cosa Y vamos a envenenar esto No sé si son las venenosas O cuáles son Siendo que estas son las venenosas Cuidado que le tengo abajo Cuidado, cuidado Está justo ahí abajo Vale, si pudiese bajar ese saliente Lo que pasa es que es arriesgado Creo que me puse Me puse bien, creo que estaba bien ahí Pero me caí Complicado Complicado terreno aquí Para pegarse Complicado Complicado Me quedo Pillao con los cadáveres Con estas flechas Que le van bajando vida Poco a poco Ahí estás Lobby No, todavía no Cuidado, cuidado Oh, muere perro Bueno Se ve, se ve mal, sí Se ve en las cuevas Como el culo Tarjeta Vale, con esto Creo que con esto Podíamos ir al barco O era otra tarjeta La que había que pillar Creo que esta es la del final Cámara de vídeo Los bebés Es que me los reventé Con la piña Inicial Si el barco ir para poner tarjeta Pero había dos tarjetas Juraría Juraría que sí Que había dos tarjetas diferentes ¿Sabes? Tengo cinta, ¿no? A ver Vamos a ver esta primera cinta Qué bien diseñada está la historia De este juego Es increíble Vale, vámonos ¿Qué pasa, brother? Ya vi en YouTube Que subirás de Forest Menos mal No me pase el directo Últimamente no he podido ver tus directos Por el trabajo y el gym Bueno Dejando eso, Rainbow's lado Espero esté super Se te quiere y respeta mucho Máquina menor que tres Menor que tres Muchas gracias Posonkai Logite por tus palabras No tienes que dar ningún tipo de explicación Mil gracias Por ese 19 A tu pie Zenyu Buenas, Ozulu Hello ¿Cómo estamos? Vale Vale, vale, vale A ver si podemos Tenemos un poquito de suertes de día Y podemos ir a la nieve Rápidamente A buscar la cabina del avión Espérate que este cuevón sigue A ver ¿Dónde estoy? Por aquí delante Esto es una salida, creo Mira, otra cinta Vamos a verla Miedito, eh Vale Esto es una salida Al exterior Vale, vamos a ver ¿Qué hay por allí? A la derecha Habilidad de los sustos Bueno, más que habilidad de los sustos Más o menos puedo Puedo irme oliendo Eh Cuando Hay sustos, ¿sabes? Eso sí Eh Había una forma de quitarse la armadura, ¿no? ¿Desde el inventario? ¿O estoy yo loco? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Hogwarts Legacy Seguramente por YouTube Seguramente No lo sé todavía Ya veremos O igualmente hago dos personajes A lo mejor hago dos personajes No lo sé Uno para tweets Y otro para YouTube Ya veremos Aquí no hay nada Me parece raro Que no haya nada aquí, eh Raro, raro Muchas gracias Muchas gracias Sergio Smile Por ese Prime Mil gracias Maquinón Bienvenido al canal Aquí tiene que haber algo, eh No me lo creo yo Que no haya aquí nada Además de un tío partido por la mitad Algo tiene que haber aquí Pues no, no hay nada Nothing the nothing Vámonos Vámonos Por cierto Esto fuera Pues cueva revisada Mis panas Buenas noches Buenas noches Vale Vale Ok Vamos a seguir El viaje a la nieve Patreon para donaciones No Si quieres hacer alguna donación Lo puedes hacer Abajo del reproductor Hay un banner Que pone donaciones Si pinchas ahí Te da la opción De hacerlo Siempre que puedas Y quieras Muy importante Joder flipa Entra por la cueva allí Y mira donde he salido Te cagas Si Las chocolatinas He salido en las cuevas Sobre todo además Porque te encuentras muchas Dentro Cuidado Vale Por aquí estaba la cabina Si mal no recuerdo Esta zona para vivir Mola mucho Teo Pero ya lo hicimos Ahí está Localizada Si Si Aquí te puedes morir Rápido Si Por eso quería Que fuese de día Ya medio año Por aquí Genunai Genunai Oh Se movió justo Cuidado Cuidado Nice Muchas gracias Ripandi Por ese medio año Maquinón Senju brimax Senju Senju Muchas gracias Muchas gracias Yo no sé Que ropa Se estoy cogiendo Pero bueno Vale Esto me lo llevo a casa Para secarlo Y ya está Bueno Lo que venía bien también Aquí en la nieve Era hacerse esto Esto te mantenía caliente Creo No había chips Aquí Bueno Pues la cabina Ya está Revisada Vámonos Ya voy Full cuerdas No me entran más Tiene que haber Una bolsita De cuerdas Vale Bolsa de palos Esto con dos cuerdas Aleluya Oh Cuidado con los cocodrilos Que hay por aquí Mira 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 ¿Dónde dejé la cuerda? ¿Dónde dejé la cuerda? ¿Dónde cayó la cuerda? Aquí Cuidadito con los cocodrilos Que no lo explican No lo explican rápido Camilo Camilo el cocodrilo Camilo el cocodrilo Vamos allá Tienes algo moderno Pero necesitas el hacha de escalada La tengo La tengo ya La tenemos La tenemos Vale Buen recibimiento Un arms Que me acaba de ver Pero yo a él no le veo Está ahí creo Dios Como estalló En mil pedazos Odio que hagan esto Porque no puedo bajar Ahora mismo Bien Esperamos icular Quedáis Quedashing Esperamos bond Plant Quedáis 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 Vale, hay trozos, ¿eh? O sea, que uno ha palmado Uno de los pequeñajos ha palmado Bien, me gusta Bueno, han palmado los dos Qué narices Se cabreo, se cabreo Buena Mira, le voy a quitar la piel Y me la pongo ya Del tirón Como en casa tengo más Pues eso Vale Por cierto, ¿qué tal si...? ¿Qué tal si...? Vamos a comer un poquito Amiguito ¿Te llenan estas dos varas de armadura? No, es que tenía dos piezas Me he puesto dos del tirón Me he puesto dos piezas del tirón Vale Ah, vale Esto se comunica Vale, vale, vale A ver Vamos a ver Vamos a ver Bebes Bebes Pero no hay doña, parece Si pudiese sacar piel De esa de los bebés Qué roto estaría Impresión Esos bebés Esto es inmenso Esto es inmenso Lo que tones Voy a dejar por allí No veo nada Una foto de Armsey Para el Instagram Vale Cuidado Allí hay una Virginia Que viene para acá Ah, mira El podómetro Esto es enorme Esto es enorme Virginia Son las perimutantes A mí me parecen De los más peligrosos Sí La verdad que sí Porque te hacen un ataque Tío Que desde allí Mete un salto Que te cae encima Sobre todo No tanto en la cueva Porque la cueva la ves Pero En el bosque Tío Además de que son muy sigilosas ¿No las escuchas? En el bosque Yo las veo más peligrosas Sí Que aquí Por eso Porque se te acercan en sigilo No las escuchas Y te revientan Habría que matar a estos tiesos Los primeros Correr Correr como mamá Cuidado Esto era con el mechero Creo, ¿no? Sí Lanza llamas Improvisado Vamos Ratas, ¿eh? Cómo me baitean Mira, mira, mira Ese es el salto Que os digo Y además que es un enemigo Que no tiene espalda ¿Sabes? Porque tiene como dos Como dos cuerpos Entonces Si le intentas dar por la espalda Te da igual Te ataca igual O sea, no le puedes sorprender De ninguna forma Ah, mira, la raqueta Me quedé sin gas No te preocupes Tengo más Pla, pla Cuidado Cuidado que viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chustias Ahí se ha quedado Medio loca Vale A la lona Tiene más flechas ¿En serio esto? Buenas Danicervus Sí Aquí estamos El tercer día Que le damos Muchas gracias Logite Por ese segundo mes Zenyu ¿Otro? Joder Parry Nice Vale Vale, vale, vale Vale Y por aquí nada más Vale, os hay que ver el otro camino A ver Poca recompensa aquí, eh Para lo que tienes que pasar Para lo que tienes que pasar Mira el lado bueno Tenemos una raqueta Loquetes A este ritmo Sí, me hago la armadura entera Me queda la mitad solo En casa En casa tengo más piezas, eh Para darle a los bebés Hoy día de cuevas, eh Vale Eso de allí creo que se puede romper A ver, puede ser Puede ser No Vale Esto es para subir hasta allí Ok Volvemos Volvemos Realmente son como varios caminos Que llevar al mismo sitio Este por ejemplo No es el válido Porque de aquí No puedo bajar Muchas ganas Muchas ganas de que salga de Forest 2 Sí Muchas, muchas ganas Hay que andarse con cuidadito aquí Porque un paso en falso Nos cuesta la vida Más bebés Quieto parado, eh Las manos quietas Loquetes Es inmensa esta cueva Ahí hay Arm 6 detrás Vale Otra ubicación De la pieza De la pipa Y aquí va a tocar bucear Me parece a mí, eh Sí, pero hay que llegar a ella Desde aquí no podemos Más frenos Coge eso Cueva O sea, entrada de cueva Dime algo que no sepa Maquinón Daylight, sí Al 1 y al 2 Cuidado que hay aquí peña Vaya, por Dios Me ha visto Intentar pasar de él Intentar pasar de él Joder Vale, 1 menos 1 apalmado Aquí creo que hay una Virginia, eh Loquetes Mucho cuidado Efectivamente, ahí está Me acordaba yo de Viene, viene, eh Cuidado Hay dos Virginias, eh Esta de aquí Y otra de la izquierda Intentar pasar Y por aquí podemos entrar Está hecho Si sigues hasta el fondo Creo que es donde está el búnker Puede ser Donde está el búnker del final Me refiero La entrada Me congelo, eh Cuidado Vale, vamos a ver Aquí está el arco Vale Que era por lo que veníamos Dios, ¿ni enciende esto o qué? El arco Vale Vamos a sustituirlo Ahí está Ya tenemos arquete Bueno, locos El buen bosque El buen bosquetón Huevón Vale Vale Y esto es solamente Para el arco Entiendo Ok Ahora hay que Currárselo Para salir de esta Cueva Qué miedo Tú te imaginas Esto, tío Es que ni con tu cuerpo Hago yo esto Vamos Un monstruo marino O sea La primera vez Que te sumergías Tío En el juego Te daba esa sensación Marino no Pero mira ¡Ay, Dios! ¡Hostias! Chaval Ha bajado hasta el hueco Mira, mira, mira Se ha ahogado Brutal Vino a muerte Tú, ¿eh? Si se ha caído por el hueco Y todo Y se ha ahogado Flipas Hostia, chaval Una menos Sí, eso sí Queda otra Queda otra Vamos a matar A los bebés Eso sí Me quitó una pieza De armadura Hay otra más Mira, la oigo La oigo Mira, ahí viene Ahí viene Vale, a ver Esta sí que convendría Dar la caza Voy a intentar esquivarla Pero si se me pone tonta Me la cargo Cuidado 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 Hasta luego Bringao Esto creo que es una salida Salió mal el ataque Araña kamikaze Flipas Estaba campeándome La salida ahí Desde aquí Se puede bajar No sé hasta dónde Pero se puede bajar Vale, mira Telita Telita Y bebida Mola que hay muchos almacenes ocultos En el juego, ¿sabes? Que si no exploras Todos los recovecos Te los dejas El frío Te revienta En esta dificultad Más Te congelas Vale, a ver dónde lleva esto Hombre ¿Qué tal? El hombre rojo Valle No veo nada Tío Son mega rápidos Toma Ahí, ahí Mataros Mataros No veo, tío O sea Que No veo el momento De dispararles Es imposible Hola Es imposible Imposible Inviable Toma Bofetón Voy a tener que gastar Con estos tiesos Molotovs Tío Porque vamos Ni eso Que no puedo Ni usar molotovs Con esta peña Porque van Como el rayo De rápido ¿Sabes? Ahí, ahí Quemaros Madre mía Me ha quitado otra pieza Este Quinta T Otro menos Aquí lo que voy a hacer Ahora es una hoguera Reza, reza Seco ¿Y tú qué? ¿Tú no rezas? Vale Se escuchan Hermsis Por ahí Ojito Creo que con dos Es suficiente Porque no me van a entrar más Ella no está muerta Ella está durmiendo Todo eso Cuando lleguemos Al final Cobra sentido ¿Por qué escucho De los tochos, tío? ¿De dónde viene ese sonido? Debe de haber una cueva Aquí al lado Dijo No O No 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 Vale, a ver. Vamos a ir pillando huesos. Dice que de la superficie. Sí, pero igualmente se escuchan mutantes aquí, de los grandes. Una buena barbacoa. De hecho, esto no lleva a ninguna parte. Con lo cual, de donde viene ese sonido, es de donde es el camino. No sé muy bien por dónde, tío. Tú flipas todo lo que me he hecho hoy, ¿eh? De cueva, tío. ¿Me estás diciendo en serio que no es por aquí? Cuidado que está aquí la araña, la escucho. A la izquierda. Ahí viene. Quizá por este otro camino. Cuidado que viene, cuidado que viene. Dios, qué fea es, ¿eh? Fuera de aquí. ¡Dios! Entró a muerte, ¿eh? Corre, 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 corre. ¡Dale! Hasta luego. Entró tú. De un cabezazo. Un fuerte abrazo. Otra cinta. El cuatro. Flipa, tú. Cuidado que me congelo. Lo malo de nadar, tío. Que te hielas luego. Ah, no sé a la distancia. Sí, sí. Ese es el que escuchaba yo antes. Lo que no sé... Ah, vale. Que esto se detona. Vale. Está detrás de este muro. Cuidado. Están aquí, ¿eh? No me queda mucha pila ya, ¿eh? De linterna. Ahí viene. Como siga viniendo, tenemos un problema, gordo. Aquí no entra, ¿no? Sí, entra, sí. Ven al agua, ven. Ven al agua, que se muere. Si sigue avanzando, muere. Dios, qué feo es, ¿eh? Mira, mira, se ha quedado tonto. Sí, se ha quedado tonto. Las narices se ha quedado tonto. A ver si desde aquí ahora me lo puedo cargar. Pero es que hay otro más, ¿eh? No le di. Me da, me da. ¿Qué hago contigo, loco? ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? Ah, pero le quiero quitar la piel, tío. Le quiero quitar la piel. Mierda. Mierda. Houston. Problemas. Joder, el otro. Mamá. Ya verás que se nos complica el tema. Al final. Que ahora si tiro una piña, el de la izquierda va a reventar, ¿sabes? Y no voy a poderle quitar la piel. Y no voy a poderle quitar la piel. Ya que estamos, no voy a poderle quitar la piel. Ya que estamos, nos cargamos a este también. ¿Cómo? 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 No voy a poderle quitar la piel. Con lo fácil que los mato yo a estos en casa Vaya hostias, pega, ¿eh? Sí, sí, con las trampitas Lo matamos super easy, pero easy Vale, vámonos Creo que de aquí se accede al final, ¿eh? ¿Puede ser? Estoy buscando una salida únicamente, locos Cuidado que vienen Tira abajo, perro Fuera 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 Puede ser que aquí se consiga el artefacto, tío Quiere sonarme a mí, ¿eh? Sí, a ver, esta espada es muy rápida Gasta poquita estamina, pero quita poca vida Sí, 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 sí No, eso es básicamente si te caes Para que puedas subir No hay nada El cráter, locos ¿Puede ser? Esto es el cráter, ¿eh? Correcto Hemos llegado al cráter, tú Vale, lo bueno que aquí tenemos Otro ermita interesante Es enorme, sí Además de que tenemos compañía, ¿eh? Así que a ver Vamos a intentar que no nos vean Esto es lo que yo quiero Porque el machete creo que es mejor que la katana Puede ser velocidad Velocidad, daño Ahí, ahí, ¿no? Es más rápido Es más rápido Es más rápido ¿Habéis visto el eco? ¿Cómo se escucha? Vale, y aquí hay gordacos, ¿eh? También Muchos Pero mi idea es salir No entrar Porque de aquí se accede al final Yo quiero salir Porque todavía no quiero llegar a hacer el final Cuidado, ¿eh? Más compañía Estos, si te dais cuenta, son como de un tono más azulado Son más duros que los blancos Para hacer el final Creo que había que entrar por aquí Joder Vámonos Vámonos porque todavía no queremos Hacer esto Opa Ahí sí hay que entrar por ahí Uf De milagro en medio, ¿eh? Lo bueno que tenemos abierto ya todo el camino Hasta aquí Aquí quedan los que se van baneados, ¿eh? Correcto Is correctly Vale, esta Esto lo vamos a mejorar Le vamos a meter más daño Creo que ya no se le puede meter más, ¿no? Vale Entonces ahora plumas ¿En serio? ¿Habéis visto dónde le ha puesto una pluma, tío? ¿En todo el filo? ¿Qué cosa más fea, tío? A ver si eso lo mejoraré en el love Porque mejorar las armas así, tío Es feo o no lo siguiente, ¿eh? Ah, mira La otra pierna del robot que me faltaba Ya lo tenemos No Esta ya la tengo Me falta el brazo ¿Por qué me dan una pieza repetida? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tiene que haber una salida Por aquí cerca Debería Una chupa El plumas filosas El plumas filosas Mariposas Vale Vale Salida por allí Pero ¿Por dónde? Es que no entiendo yo los mapas estos, tío De las cuevas Van como el culo VH4 ya lo tenía, ¿no? Cuidado, cuidado Shea Ok Tiene que haber una salida por aquí. Cuidado que aquí hay arañas. Para, para. Dios, qué pesados están, ¿no? El 2 sale el 23 de este mes. Una raqueta, me viene el pavo en la mano. No te lo pierdas. Quiero jugar al tenis. A la cueva luego molará, molaría, tío. O sea, al cráter bajar en Aladelta. Directamente. Muchas gracias. Babys. Corre. Buenas noches Delta Loquita Que descanses Tutankamón A ver si podemos llegar a casa Que ya terminamos La defensa delantera, tío Nos hemos metido un vicio hoy de cueva Que te cagas, eh Pero que te cagas Cuando vea la luz exterior No me lo creo Mis pelunkers, eh He avanzado muy rápido, hombre Pasa el juego muchas veces, tío Muchas, muchas bases En el siguiente directo Nos pondremos a hacer ya la balsa Del tirón Ajito con el frío, eh Por aquí creo que puedo salir A ver No No, sí Por aquí podemos subir, eh No 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 Son las cuevas que tienes que secarte por frío No, y es que aquí incluso sin secarte Mira Te sigue aumentando el frío O sea, sin mojarte, vamos Es un jaleo Nada que de cuerda hay aquí, ¿y esto? Hay hambre ya, ¿eh? Hay hambre, hay hambre Ahora sí estamos cerca de la salida, locos Pues va Aleluya Madre mía, locos, ¿eh? Cuántos llevamos aquí Horas, ¿eh? La luz, la luz Oh my gosh Oh my gosh Dios, qué gusto, ¿eh? Madre mía Vamos a ponernos el macheto Que esto sobre todo Corta las estas súper bien Las plantas Lógicamente Grandullón Cowmans Ya están fuera Un Cowman y una Virginia azul, ¿eh? Ojo Ojo que ya están hasta los azules, tú Ojito Cuidado Cuidado Vale, a ver Voy a quitar esto de aquí Lo voy a hacer aquí dentro Tendría que hacerme el saco de piedras también Que no me acuerdo lo que pedía Los Cowman azules Por eso hay que tener las trampas estas ya, tío Cuanto antes Vale, tenemos ya este perímetro Nos queda solamente el de allí Tormentón Que me marcaba por aquí que estaba roto algo, tío No sé Una aguita gratis Obligatoriamente tienes que hacer una torre alta Es como la torre de despegue, ¿sabes? Barbacoa Barbacoa Bebes, tú Se comieron la trampa los bebés Ojito, ¿eh? Ahí está muerto, de hecho Vale Huesitos para papito Y mientras voy a ir haciendo aquí Más luz Así aprovechamos Todos los huesos Todos los huesos Vale Vamos a poner aquí arriba Tío, ¿qué pasa en las paredes? Están todas reventadas, tío What the fuck? Lo bueno de la pasarela esta es que también puedes reparar desde aquí, ¿sabes? Ya, ya, lo del hambre Lo que pasa es que ahora mismo, mira, voy a guardar partida Si yo como antes de dormir Me despierto otra vez con hambre, ¿vale? Entonces creo Vamos a hacer la prueba Que si duermo Me despierto con hambre simplemente ¿Ves? Igual Entonces ahora ya como ¿Sabes? Porque si yo como antes de acostarme Me despierto otra vez con hambre O sea, no sirve de nada ¿Sabéis o no? Qué buen lifehack Vale Entonces Vamos a pillar más palitos Nos quedaría hacer por aquí la entrada Porque obviamente no podemos No podemos rodear todo de trampas Sin poder entrar ni salir Uh, ya vienen, tío Son dos además Uh, un Koman además, ¿eh? Un Koman Mira Una Virginia Un Arms Y un Koman Divertidísimo Loquetes Mierda No tengo más Yo os diría de matar primero al gordo, ¿eh? Igual se van, ¿eh? Vienen a darme la bienvenida, ¿sí? Una vez más Si se van mejor Vale A ver, voy a intentar Terminar esto de aquí Me quedan tres cráneos Quiero tener esto bien iluminado Vuelven, ¿eh? Vuelven, vuelven A casita Justamente por el lado Que no hay trampas Increíble Ahí vuelven, ahí vuelven, ¿eh? Hay que intentar dirigirlos Hacia aquí Ahí vienen Empieza la fiesta Vale Se comieron un cepo No, se lo comió el bicho ese Y al revés O sea, que olvídate Toma, doble Se venené a ambos, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 moro ¡Guau! Increíble Dios Vaya combo me hicieron ahí, ¿eh? Me tiró el gordaco, tú Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Me he quedado justamente en el lado desde el que no puedo entrar Loquetes Maravilloso ¿Qué tengo que hacer? La entrada Ya Mira, murió Murió la araña, ¿eh? Con el cepo Hostia, pero viene otra Ah, no, murió el Murió El pulpo Para, para Perro Le entra a curarme Hostias Hostias Chaval What? ¿Pero cómo me ha roto eso desde fuera? ¿Qué falso? Cierra Cierra Me ha roto la pasarela, tú ¿Y eso? El gordaco este, tú Me la ha roto, eh Cuidado, 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 cuidado Me está rompiendo la pasarela desde fuera Tú, está super bug eso, tío ¿Hola? Y una trampa también Me la ha reventado Super bug eso, tío What the fuck Si no ha roto el muro Debe de ser porque sobresale Debe de ser porque sobresale Repotente Más frente Cuidado Debe ser porque sobresale, tío Por fuera Madre mía, tú Es que viene fuerte, eh Toma Se cargó al otro Al menos Es que viene tú el pavo A muerte, tú What the fuck Ha muerto también la otra tía ahí Me ha roto esa trampa Tío, está rotísimo este bicho, eh Muero, muero, cuidado Me he hecho esto para nada, tú La pasarela de ahí Me ha roto las dos pasarelas Puñetera rata, tío Claro, esta pasarela fuera también Está bugueadísimo eso No tiene ningún sentido Y ahora muere con esa trampa Y la rompe, ¿sabes? What? Qué asco eso, tío No tiene ningún sentido O sea, te lo rompe Sin romper el muro Pues tú te vienes al A la sala de trofeos, maquinón Ven aquí Vamos a reparar, eh Vamos a reparar esto Porque esto no puede quedar así, eh Voy a intentar hacer las pasarelas Sin que sobresalgan por fuera Imagino que por eso las ha roto ¿Sabes? Vale Los muros han aguantado bien Pero lo que es la Lo que es lo del interior Deo lo ha desintegrado, eh Me gustaría ver Donde está la araña Y dónde está el Ah, bueno Este es el otro Coleman, ¿no? Vale, vale Mira, y las puertas Volaron también Increíble Las puertas se las ha zampado también Ningún sentido Otro muro por fuera No, pero si es que la idea Es que las Bueno, de hecho la idea Ya habéis visto que las trampas Lo revientan Lo que pasa que El bicho este, tío Este Ha sido Se ha hecho con Con todo el solo Y luego las puertas Que son del mismo muro No sé por qué No han aguantado, tío No sé Cero lógica Cero lógica Han venido a muerte, eh Pero a muerte Muerte, tú Menuda me han preparado Colegos Bueno, mirad el lado Bueno, aquí hacemos la entrada Ahora Ven esta que me ha quitado Y luego me ha roto También esta de aquí Que aquí hay que poner una No he muerto Locos de milagro, eh De milagrio Ah, no puedo Porque está el gordaco Aquí en medio, ¿no? Ahora Hasta que no se pire Me parece a mí que nada El pasarelas Menuda me ha liado el gordo Ah, mira Cayó algo aquí ¿Qué hago ahora yo con esto? Vale, ya está Oh, oh Oh, shit Toma Vale A casa No hay más No Es que, tío El que está roto es el Coleman, eh Está realmente El resto de mutantes Ya veis lo que duran aquí No duran nada, tío Se vino y se fue Vale Vale ¿Qué queríamos hacer? Maderita, ¿no? Maderita Lo que se da No se quita Creo que ya Sí Más o menos Esto se ve muy feo aquí Con lo de color blanco Pero ahora cuando se construye Queda bien Hay algo roto por aquí No sé el qué No sé el qué Menuda mal liado, loquetes Tendría que estar haciendo yo Mis trampitas Y me han jodido bien Jodido A ver ¿Por qué no me deja poner Pones la parte de arriba? ¿No hay parte de arriba de esto o qué? ¿No hay parte de arriba de armadura de bicho? No, las escaleras ya las he reparado Me ha jodido el recolector El gordo Me caguin Eso sí que me duele El recolector roto Saludos Saludos Muchas gracias por ese cuarto mes Maquinón Thank you very much The Watcher Sí, claro ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Me jode la trampa ¿Qué ha sido eso? Un bebé, ¿no? Pensé que era una araña, tío Pato 2, 3, 1, 3 Muchas gracias por ese prime Thank you, thank you very much Mucho gracia Han venido con ganas de fiesta, ¿eh? No me molan mucho los juegos de coches Dark Soldier Yo jugué a un E4 Speed En la época de la Play 2 Y no me acuerdo ni a cuál Pero a mí no me molan los juegos de coches A Fogato también me la jodió ¿Qué hay aquí roto, tío? Me sale aquí Marca algo roto Y En cuanto me equipo El mazo Se desaparece Ahí Ese muro era Vale Y ahora de aquí Haces así Más o menos de ancho Ahí No, ahí no Un poquito menos Ahí Oh, oh Araña Joder, tú no paran, ¿eh? No paran, tú Que no me vea Ven aquí Ven acá Es cuando funcionan, tío Claro, es que con el gordo No funciona, tío Con el gordo Revienta todo lo que toca Se acabó el chiste Están rotas estas trampas Eh, cuidado Rotas, rotas Y tiro porque me toca El gordo porque va esprintando Entonces Pasa tan rápido por encima de la trampa Que cuando salta No le da Entonces La trampa ya se queda de pie Y El tío la golpea Y la rompe Antes le ha matado la trampa Pero la ha roto ¿Os habéis dado cuenta? Los gordos son peligrosos Peligrosos, peligrosos Tierra aquí por si acaso Vale Vale ¿Vienen más? Joder Muchos ruidos, tío Cuando vengan en manada Ya vienen A veces que Bueno, ya lo habéis visto antes Lo que ha venido Joder, la trampa No la he visto No la he visto Me cago en Pues no me he matado de milagro Si me las como yo las trampas Mal vamos Vale, esa murió Cierra ¿Y el otro? El otro está por ahí Remolesto Sí, sí También tener en cuenta La dificultad en la que estamos Vale 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 Me falta por aquí esto Vamos a hacer barbacoa Buenas, jefet Hello Maquinone Vaya rata la que me han preparado Vale, ya está todo reconstruido Lo único que me falta son las dos trampas esas Porque aquí voy a hacer la entrada y la salida A ver ¿Quemáis o no? Vale 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 Flipa, tío Esto lo ha dañado el de fuera antes Por algún extraño motivo Cuando golpean el muro Ahí vienen más Cuando golpean el muro Dañan lo de detrás Tío Pero el muro no Curiosity No, no Si he tenido cuidado de que no sobresalgan Antes sí sobresalían Ahora ya no No tengo ni idea Loquetes Ni idea Vale, bueno Más o menos Esta es la idea Esa trampita ahí también habría que colocarla Y la de aquí también Que no hemos podido antes Porque estaba el gordaco Vamos a colocarla ya Y ya la haremos ¿Cómo estamos? Nexologate Muchas gracias por ese noveno mes Maquinardo Mil gracias A ver ¿Por qué no me deja esto ponerlo aquí? Ahora, no mames Ahora esto no me deja Estaba puesto antes Y ahora no deja Lo dejaré así loquetes Y ya en el siguiente directo Vemos Si me sigue sin dejar Pues nada La pondré un poquito más hacia atrás Y ya está No hay más Vale Pero tengo que hacerme el acceso Ya sí o sí Porque Al tener todo rodeado de trampas Si me pillan los bichos En el lado Donde no tengo acceso Tengo que dar toda la vuelta Y ahí pues pueden pasar cosas No hay más